Por primera vez en 120 años, estamos produciendo el 80% de lo que consumimos, con lo cual podemos afirmar que estamos en condiciones de sumar esfuerzos para enfrentar las grandes amenazas que se ciernen sobre el mundo. Siendo una de las principales potencias mundiales en materia petrolera y gasífera, Venezuela puede y quiere ser útil como miembro de la OPEP. En esta emergencia energética que se viene arrastrando desde hace una década y que afecta profundamente al sistema de precios y suministros e impacta a los países más pobres y también a los más ricos. El conflicto entre Ucrania y Rusia agrava la situación de manera dramática. Pero más allá de esta postura histórica de garantizar como productor insustituible el equilibrio energético que demanda la comunidad internacional nos ocupa el impacto de los diferentes conflictos mundiales en la seguridad alimentaria. Venezuela posee 30 millones de hectáreas cultivables y estamos convencidos de que sólo un retorno a la agricultura sustentable puede servir para ayudar a superar el hambre y la pobreza mundial. Ponemos sobre la mesa nuestras potencialidades y nuestra firme convicción de trabajar activamente en la búsqueda de soluciones globales. Sin lugar a dudas, a todas las naciones nos acechan diversos problemas, cada cual de una complejidad y gravedad tan profundas que sería difícil jerarquizar. Tal vez de todos ellos uno de los más imperiosos sea el de la paz y la seguridad mundial. Hoy severamente horadadas acontecimiento al que han hecho mención todos los que me han antecedido en la palabra. Independientemente de las posturas ideológicas, debemos convenir en la necesidad de priorizar el restablecimiento del camino diplomático, del diálogo político por encima del enfrentamiento militar. La humanidad no sobrevivirá a una guerra mundial. Por tanto, a nadie conviene una escalada bélica en ninguna parte del mundo. Para mi país, un pueblo que jamás ha participado en un conflicto armado internacional, no existe otro camino que la paz, la justicia y la confianza, el respeto del derecho internacional. Suscribimos, por tanto, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aboga por la creación de una comisión internacional para facilitar el diálogo soberano entre Rusia y Ucrania. Y nos ponemos a la orden para facilitar sus condiciones. No existe, a los ojos de mi patria, y estoy seguro de coincidir con el juicio de los pueblos, guerras buenas y guerras malas. A partir de la invasión de Estados Unidos a Afganistán en el 2001, se quebró la confianza internacional y se agudizaron las contradicciones propias de una lógica imperialista y supremacista. Desde entonces, hemos visto la sangre correr impunemente por Irak, Yemen, Haití, Somalia, Libia y Siria, por solo nombrar algunos hitos de esta vergonzosa tragedia que está dando al traste con el indispensable derecho internacional. No obstante lo dicho, en Venezuela tenemos razones para ser optimistas. Y es que hemos aprendido a confiar en los pueblos, en su inteligencia, en su benevolencia, en su apego por la justicia y la verdadera vida. Pero es preciso reconocer que el orden mundial dominante enfrenta múltiples crisis que compiten en su potencial letal, confluyen y se articulan entre sí. La crisis climática agrava la crisis alimentaria, la crisis sanitaria profundiza la crisis social, la crisis energética recrudece la crisis económica. Y esta última pone en peligro la paz mundial. Y transversalmente a todo ello, opera la no menos perniciosa crisis de la verdad, hoy acrecentada por la contaminación informativa y las fake news. Nos enfrentamos a un régimen de representación, tergiversación y supresión de la realidad, que impone el algoritmo de las nuevas tecnologías de la comunicación a conveniencia de los más poderosos. La manipulación de la información y de las emociones es solo parte del problema. Asistimos a un Estado global de vigilancia y control digital que violenta los derechos ciudadanos a la privacidad, a la información veraz, convirtiendo nuestras democracias en infocracias. Comunicación de las emociones 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 de las emociones. Gracias.